...hizo anuncios importantes. Esta semana llega a los cines chilenos Rápidos y Furiosos 6, la nueva entrega de esta saga de Adictos a la Velocidad. Los autos enchulados y la velocidad se vuelven a tomar las salas de cine, con Rápidos y Furiosos 6. Si usted piensa que en seis entregas la fórmula puede volverse repetitiva, esta cinta lo convencerá de que cuando se trata de autos y velocidad, el cielo es el límite. El grupo está incompleto. Letty, la mujer y mano derecha de Dom, está muerta. O al menos eso es lo que todos creen, ya que en un giro inesperado su personaje regresa y desata una nueva carrera. De ahí en adelante la historia no es más que un pretexto que le roba minutos a todo lo que los fans de la saga quieren ver. Impresionantes secuencias de acción, tanques, aviones y acrobacias dignas de superhéroes. Obviamente la nueva entrega no se queda atrás en automóviles. Finalmente es eso lo que le dio la fama y la ha hecho recaudar más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Rápidos y Furiosos es una fórmula tan probada que puede confirmar una séptima entrega antes de que la sexta película llegue a las salas de cine. Un lujo que se puede dar gracias al respeto y al cariño que la saga profesa hacia sus fans. Para ellos está hecha Rápidos y Furiosos 6, para los incondicionales del género, siempre dispuestos a acompañar al clan Toretto en una nueva aventura. Bueno, hacemos una pausa en Meganoticias. Rápido y Furioso vuelve también David Pizarro a la selección chilena. Toda la razón, doña Catalina, es convocado por...